En el video anterior hice la segunda parte del mantenimiento de un carretero En el hotel de casting, ya ese tema lo terminamos, pero entonces el día de hoy les traigo como un fishing hacks Que fue lo que les enseñe la semana pasada, que fueron como los truquitos de pesca, donde les mostré 10 trucos de pesca Hoy les traigo uno así parecido, pero en base a este, en el siguiente video les voy a mostrar como se utiliza Y una forma de montar los pescaditos muy efectiva, los pescaditos no los que a ustedes les gusta, que es el fluke Entonces les voy a enseñar a hacer unos resortes, o en inglés se llaman screw worm Y esto nos ayuda a que no dañemos tanto los pescaditos, porque no le tenemos que enterrar el anzuelo en sí por la garganta, por la cabeza Entonces no los dañamos tanto, y más cuando el pescado pica, no nos daña tan fácil el pescadito Entonces por eso les voy a enseñar a hacer, y en el siguiente video les enseño una serie de montajes Uno muy efectivo que se llama Zulu, Zulu, ese es bastante efectivo, donde montan dos pescaditos Y se tira en cualquier hora del día, pues hasta 10 de la mañana, de la madrugada hasta las 10 Y después de las 3 de la tarde es efectivo, o 4 de la tarde, entonces por eso me atreví a hacer este Porque en base a este, viene el otro Señores, que tenemos aquí, los implementos con los que yo hago los alambritos Lo primero es el alambre, este es un alambre, yo no sé como se llama esto, dulce yo creo, es un alambre suave Que se deja trabajar muy fácil Tengo cortafrio, tengo que cortarlo Tengo pinzas, cualquiera de las dos sirve, una pinza normal que la vamos a utilizar Entonces cualquiera de las dos sirve De estas, también cualquiera de las dos sirve Estas pinzas, lo que hacen es que hacen un doblez perfecto Cuando uno dobla un alambre, hace el doblez perfecto Yo esta también, tiene una cóncava y una convexa Si esta la tiene, pues muy bueno, hace un doblez muy perfecto Y tengo unas minas, esto es una mina de lapicero Porque ahí encima es donde yo hago la forma del screw, del alambrito Y esto es como un pitillo, que también, eso según la medida que uno las quiera hacer O más delgadito o más grueso, ahí ya depende, uno ya coge el molde Entonces yo mantengo esto, es como de molde pues Entonces lo primero que hago es sacar el pedazo de alambre Que de verdad es un pedacito muy pequeño Pues esto no gasta mayor cantidad de alambre Cada screw de estos Entonces lo primero que hago Sería cortar así como Sin medir mucho Pongo esto por acá aparte Lo primero que es, es como tener este Lo más recto posible, pues lo más derecho posible Y hacer el primer doblez Yo lo hago en toda la mitad Aunque no lo necesito en toda la mitad Pero entonces el primer doblez lo hago aquí Esta pinza me permite hacer el doblez O más pequeño o más grueso Depende porque ella se va ampliando Entonces mira como queda el doblez Este va a ser la bolita Que entra al anzuelo Entonces muchas veces lo hago más pequeño Depende del que necesite Y esta pinza me sirve para lo mismo Mire, si yo hubiera cogido este alambre con esta pinza Me hubiera servido para lo mismo Así Entonces lo que hace es hacer este doblez muy perfecto Que también se puede hacer con este Que no va a quedar tan redondeado Pero también se puede hacer Entonces ustedes no necesitan estas pinzas para nada Yo porque si hago muchos Entonces por eso las traje pues Entonces lo primero que hay que hacer Es hacer este doblez Y terminar de De hacer por ejemplo este doblez así ¿Por qué? Como una especie de ¿Por qué este va a ir encima del otro así? Entonces Por eso lo termino de hacer así Le puedo hacer un doblecito aquí Una punteadita Entonces ya quedaría así Miren como queda Así se empieza ¿Qué hago? Lo meto en el molde que voy a utilizar Ojalá si se esté viendo bien y todo Tengo que coger con una pinza Coger los dos Para que no me deje mover el O sea no puedo coger el molde solo O esto solo El alambre solo Porque entonces No No deja doblar Entonces pero ahí Entonces uno coge los dos Y empieza A darle forma A darle forma a este alambrito Entre más largo Pues más largo Le va a quedar el alambre El cauchito El resortico Perdón Miren yo El último paso Lo hago con pinza Y ya Tengo que sacar este Ahí donde está Ya me quedó Hecho un alambrito Muy pequeño Eso sí Pero ya me quedó Hecho pues el alambrito Que necesito Que sería así Ya uno le da la forma Aquí la que uno quiera La que uno necesita Pues Yo normalmente la doblo así Para que me quede Bien centradito De verdad Este es un alambrito Muy fácil de hacer Y yo sé que nos ahorra mucho Entonces ya después De que lo tenemos así Yo muchas veces Le termino ya pues De dar la forma así Lo alargo Lo estiro un poquito Ya depende pues Pero mire que este alambre Queda bien Y ya al final Con el corta frío Le corto No a ras Sino un poquitico salido Para que esta puntica Me entre en el plástico Primero que todo Y esta última puntica La doblo un poquito Para que No quede chuzando Ni nada de eso Entonces ya Aquí este alambrito Quedó listo Este quedó muy cortico Pero ya voy a hacer Uno más largo Este quedó bien Pues para una lombriz pequeña Este es el que se mete En el anzuelo Y esto es lo que se mete Aquí ya el pescadito O la lombriz O lo que sea Voy a hacer uno más largo Ese quedó bueno Para una lombriz pequeña Vamos a hacer uno más larguito Entonces lo primero Que hay que hacer Es pegar Agarrar uno bien Derechito Para que salga bien Corto a cálculo Miren que yo no miro nada A puro cálculo Bueno Entonces voy a doblar En este caso Voy a doblar con este ¿Qué es lo que nos va a hacer El largo del De nuestro alambrito? Es el que va a dar vueltas Ese es el que nos va a hacer Como de qué largo Nos va a quedar Si yo lo hago al revés Y este es el que nos da vueltas En este El alambrito va a quedar cortico Entonces voy a dejar La parte larga Para que abrace la otra Dándole vueltas Entonces ¿Qué hago yo? Hacer este doblez Así como les muestro Así Lo termino de hacer El doblez entero Y ya entonces Este se me presta Para yo poder hacer Un doblez aquí Mira así como les estoy mostrando Mire este Así Esta es la mejor forma Que queda Cuando queda con este Con este doblecito ¿Por qué? Porque me permite Hacer el doblez aquí Y queda derechito Aquí donde está Va a quedar derechito Cuando yo empiece A darle vueltas ¿Por qué? Por este Con este cosito Que le hice Entonces vuelvo Y meto La guía Que es el molde Meto esta guía Agarro con una De las pinzas Normales Y empiezo A abrazar Con el otro Alambrito La guía O el molde Que en este caso Es esta barra De 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 lapicero Y lo sacamos Lo sacamos Pues como así Desatornilladito Y como les dije Esta última puntica Miren como queda De fea Esa última puntica Yo brego A hacerla bonita Con No bonita Sino Más práctica Pues porque es que Así tan salida No me No se No se deja Trabajar muy bien En la En el En el En el señuelito Miren esto como queda De bien En este caso Me gustó más como quedó este Yo ya le doy la forma Sin hundir muy duro Y entonces ya Corto con el cortafrío Por ahí aquí Este me quedó Un poquitico más largo Mucho mejor Miren este como quedaría Entonces Y uno ya los puede ir Arreglando a gusto De uno Si lo quiere un poquitico Más cerradito Porque de verdad Tampoco hay mucho molde Con el que uno pueda trabajar Simplemente con esa Con esta barra De De lapicero Es casi los únicos moldes Que se dejan trabajar A no ser que uno tenga Pues como unos pitillitos Ya de material Como Como de 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 metal O así Que no se dañan Así va Este Este ya quedó bien Vea Miren como quedaría este Este Alambrito De estos Uno mismo los puede hacer Es bastante fácil Mire como queda Esto es un alambrito Muy práctico Muy manejable Les voy a hacer uno Que yo mismo me lo inventé Porque Porque estos Estos alambritos Siempre han venido De la China Pero yo me inventé uno Porque todos los alambritos Si usted pide 100 Le vienen los 100 De esta misma medida No Ni más ancho Ni más delgadito Todos vienen igualito Pero entonces Hay lombrices Que las utilizamos Más delgaditas Unas lombrices Unas lombrices Pequeñitas Que son flaquitas Esas lombrices Este cauchito O ese alambrito Lo daña Ese resortico Daña las lombrices Que son delgadas Entonces Como me lo inventé yo Lo primero que hay que hacer Aquí es Como bregar Aplanar el Aplanar el El alambrito Con el que vamos a trabajar Esa es como La primera parte Hombre muchachos Como bregar Hacerlo Bien planito Para que se debe Trabajar bien bonito Entonces después De tenerlo bien planito Miren pues Entonces yo lo hago Entonces en este caso No lo hago por aquí atrás Sino más delgadito Porque el anzuelo Que yo voy a utilizar Para esto Va a ser más delgadito Porque vamos a hacer Un resortico chiquito Para un Para una lombriz Pequeña Entonces miren Que en este caso Quedo más Más flaquito Y No No que No No lo Aquí en este caso No voy a utilizar Ya como queda Entonces Esta es la parte Que va a quedar En el centro A esta fue la que le hice La La mosquita Y ya si termino De doblar aquí Así Termino de doblar Y miren lo que voy a hacer A este no le voy a meter Ninguna guía A este A este Cauchillo Alambrito Lo voy a pasar Por encima Del otro Así Que se vaya Tocando Que se vaya Todo el tiempo Haciendo contacto Con el Con el alambre Que le está dando vuelta Sin guía Y sin nada Miren como queda Este me lo inventé Yo muchachos Pero porque Me di cuenta Que el alambrito De estos Me dañaba Las lombrices Muy delgadas Entonces este Se me ocurrió Y entra igual Lo que pasa es que Lo que pasa es que Que no Que no le metemos guía Pero para mi Funciona exactamente Igual al otro Lo que hago aquí En este caso Es tumbarle aquí Y no Y yo no me mato Abregando A arreglar este Sino que también Lo corto Entonces miren Como quedaría Vean como queda Para una lombriz Más pequeña También entra Esta parte Es la que entra Al anzuelo Uno la puede ir Metiendo así Y miren esta Miren la diferencia Esto tan ancho Me daña una lombriz Delgada Mirenla Y le echo Pega loca Entonces esto No se sale fácil Porque yo le echo Unas goteritas De pega loca Y se va para dentro De la lombriz Entonces como les digo Si no tienen De este alambre Se pueden usar De estos De estos ganchitos De ropa Que son con puntitas Pues que tienen Una punta muy afilada Esa hay que cortársela Y ya se trabaja igual Se le corta la cabecita Esa donde entra El alambre Y ya uno queda Con un alambrito Así con el cual Trabajar Estos son los cauchitos Los screw Que son para Screwworm Se llaman Como serían Como un tornillo Para lombriz Screwworm Como un tornillo Para lombriz Y con la pega loca Ahí bien pegadito Y bien puestecitos Nos ahorran Mucho Mucho la compra De lombrices Y de pescaditos El fluke Yo creo Muchachos Que si se entendió Si algo Pues me Me escriben Aunque no creo Pues que esto Esta muy Esto esta muy Claro Ojalá se vea De cerca Pues que si Se haya entendido En la forma Como explique Y Con esto Muchachos Yo creo Que les va a ayudar Mucho A tener siempre Esto en la caja De pesca O traerlos De la china Como siempre he dicho Pero no les van a venir Así Y estos son inventos De uno Este por ejemplo Yo nunca lo había visto Pero se lo inventé A las lombrices Delgadas Espero que les sirva Y que lo practiquen Como siempre les digo Espero que les sirva Y que lo practiquen Y como les dije No necesitan De estas pinzas Con estas mismas pinzas Pueden hacer el doblez Aunque quede cuadrado Pero no importa Ustedes se la Se la juegan Yo se que uno va Va jugando con eso Y nosotros Vamos muy avispados Pues yo Al principio Hacía siempre con esto Hace muchos años Señores Habiendo dicho esto Habiendo hecho esto Damos por terminado El video Del día de hoy Espero que Les haya quedado claro Espero que lo practiquen Porque se consiguen Muy fácil Estos alambritos Inclusive Como les dije Se puede hacer De De gancho Para ropa Yo porque mantengo Esa resma de alambre Entonces de ahí lo saco Pero si no tuviera eso Lo haría como lo hacía antes Que lo hacía de ganchitos De ropa Los quiero invitar A que nos visiten En la página Importaexpertos.com Así como aparece Encima del pescado Importaexpertos.com Que tenemos Los mejores artículos De pesca Y a la gente De Antioquia Como siempre Invitarlos A que nos visiten En el centro comercial Premium Plaza Que es donde estamos Ubicados Aquí en la ciudad De Medellín Con esto Nos despedimos No sin antes Decirles Como decimos Siempre antes De cerrar los videos De Importaexpertos Es que pescar Y devolver No es una opción Pescar y devolver Es la única opción Que tenemos Para conservar Nuestras especies Y de Nueva York